La Delegación de Cultura a través del claustro de profesores de la Escuela Municipal José María Sánchez Verdú ha organizado el primer festival de la canción. El evento que se celebrará mañana martes a partir de las 5 de la tarde en el Auditorio de la Escuela Superior Politécnica cuenta con la colaboración de la Universidad de Cádiz. Participarán 18 alumnos de entre 7 y 17 años que interpretarán temas de actualidad.